Si usted quiere hacer negocios con el mundo, baje sus costos de comunicación con número virtual de alternativa, que le da un número propio en cualquier ciudad de prácticamente 40 países o más en el mundo. Llame absolutamente de manera inmediata al 52567899 o bien, póngase ahí a tipear www.red-delmedioalternativa.com.ar y allí le dan este servicio, todo en pesos, moneda local, llamadas locales, y encima le dan un mes gratis y llama de parte de clase ejecutiva. Qué buen producto esto para hacer comercio exterior y para conectarse con el mundo internacional en general, con el mundo en general. Sergio Embajador, hablando de relaciones económicas y comerciales, ¿cómo andamos entre los Países Bajos y Argentina? Creo que andamos bien, pero creo que se pueden mejorar naturalmente las relaciones comerciales. No se puede olvidar que por muchos años Holanda está aquí en Argentina. Tenemos compañías que ya están cumpliendo más de 90 años. El próximo año el Cámara argentino-holandés va a tener 90 años también. Entonces ya muestra que el compromiso que Holanda tiene con Argentina no es de los últimos años, sino está por mucho tiempo. Claro, va a cumplir un siglo. Embajador, ¿qué cosas se conocen en Holanda y Argentina? ¿Cuáles son las principales cosas? Bueno, creo que cuando yo estaba niño para combinar Argentina fue para mí el tango, pampa, caballos y carne. Y vino, bueno, todavía no estaba más con el vino. Pero entonces son las cosas tradicionales. Igual como ustedes dicen, Holanda es, ¿cómo se llama esta cosa que está para allá? Los suecos. Los suecos, los molinos, los tulipanes. Pero son cosas que también, pero naturalmente un país tiene naturalmente muchas otras cosas. Tiene otras imajas también de demostrar que Holanda es. Entonces, igual para mí, siendo ahora un visitante en Argentina, yo he aprendido mucho más que Argentina tiene más que solo el tango. ¿Pero se conoce suficientemente en Holanda la Argentina o no demasiado todo? Creo que ha cambiado bastante cuando entró en la vida de cualquier holandés la futura reina de Holanda, la princesa máxima. Entonces, en esa época, muchos holandeses tratan también de aprender tango. Tenemos muchas salas de baile en Holanda donde se aprende tango. Entonces, muchos holandeses ahora vienen aquí para optimalizar este conocimiento. Y la verdad es que nosotros tenemos un gran privilegio que su majestad la princesa máxima sea de origen argentino, que esté relacionada con Argentina. Bueno, para nosotros es una gran oportunidad que yo creo que se puede... Bueno, los argentinos, pienso que nos podríamos acercar un poco más a Holanda. Sí, creo que se facilita conocer Holanda un poco más. Naturalmente, este año ya tenemos un poco más de 100 argentinos que están estudiando en Holanda. Entonces, en el último año se ve un crecimiento gigantesco. Entonces, quiere significar también hay muchas interacciones entre ciudades o asociaciones que envían su juventud aquí o al otro lado. Y en el tema comercial, ¿qué es lo que podemos hacer para impulsar más comercio y más negocios con Holanda? Bueno, naturalmente, una gran parte de sus productos del sector agrícola pasan por Holanda. Entonces, ya está muy bien garantizado. Ahora estamos facilitando también el biofuel, porque ustedes ya están produciendo mucho biofuel. Biodiesel, biodiesel, combustible. Entonces, ya en el puerto de Rotterdam lo han ya instalado todos los silos para ofrecer, para recibir los productos de Argentina. Entonces, paso por paso se está aprovechando de los nuevos desafíos internacionales para optimalizar el comercio entre los países. Vos tenías una preguntita sobre las inversiones. Claro. ¿Hay qué políticas se pueden, digamos, por lo menos qué direcciones se pueden trazar a efectos de potenciar más las inversiones, motivarlas un poco más? Las inversiones holandesas en Argentina y viceversa en la eventualidad. Sí, sí, claro. Sí, claro. Creo que las inversiones desde Holanda siguen tener su ritmo. Creo que siempre estamos número 4 o 5 en la lista. Entonces, creo que muchas empresas tienen su interés de hacer más. Recién el Banco ING compró Orígenes. Entonces, es una gran inversión. Bueno, tenemos muchas compañías holandeses que quieren vincularse más en el sector agrícola también. Bueno, ahora un nuevo desafío es cómo luchar contra la contaminación. Entonces, Holanda ya ha invitado a muchos argentinos para pasar por Holanda para ver con sus propios ojos cómo se puede atacar la contaminación, por ejemplo, de los ríos que son muy sucios, o el aire, que puede ser un poco más puro. Entonces, en ese sentido, hay ya nuevos intercambios. Parece que Holanda cuenta con la tecnología como para que nosotros podamos hacer frente al tema del riacho y lo que hace ya hace mucho tiempo, que se habla mucho y se ha hecho poco. Parece que Holanda podría tener la llave, ¿no? Bueno. O una de las llaves. O una de las llaves. Entonces, sabemos naturalmente también, hay otros países que pueden probablemente también ofrecer sus servicios, pero el hecho es que ahora una misión del gobierno va a pasar por Holanda por una invitación oficial de nosotros para conocer el tema y mirar cómo nosotros hemos limpiado la boca del río Rin. Porque fue también esencial, porque este río, igual para ustedes, es esencial para evitar problemas de salud, de la gente que vive por allá. Entonces, es importante. ¿La situación, usted cree que se puede dar positivamente para las inversiones holandesas, para que crezcan en Argentina? Sí, porque naturalmente toma tiempo, naturalmente no solamente Argentina es un país importante, hay muchos otros países en el mundo que también ofrecen su hospitalidad para hacer posibles inversiones de mi país. Entonces, siempre hay una cierta competición entre Argentina y otros países. Pero bueno, somos comerciantes, mejor gana. Yo quiero preguntarle después del corte, a ver si nos puede dar algunos tips, algunos puntos, algunas ideas para ver cómo ganamos esta competencia y lograr ser más atractivos para las inversiones holandesas. Ya volvemos, señor embajador, y nosotros volvemos enseguida con el gran final de clase ejecutiva. ¡Gracias!